Hola amigos, my name is Julio Fopoli and I want you to speak Spanish like a pro. Hola amigos, now it's time to check your listening comprehension. Let's get started by watching the video. ¿Quieres sonar como un hablante nativo de español? Entonces este video es para ti. Hoy vamos a concentrarnos en los refranes y modismos, tus mejores aliados para sonar como un capo del español. Los modismos son frases cuyo significado real es muy diferente al de cada palabra individualmente. Por ejemplo, ¡El examen fue pan comido! Pan es bread en inglés y comido significa No tiene sentido, podemos pensar, pero sí lo tiene. La frase es pan comido significa que algo es muy fácil. Esto es un modismo. El significado real es diferente al de cada palabra individualmente. En inglés diríamos Incluso si no hay ninguna torta para comer. Los modismos son muy importantes en las conversaciones porque se usan todo el tiempo. Entonces, ¿un modismo es como un refrán? ¡No! ¿Qué es un refrán? Un refrán es un dicho que suele reflejar un consejo o moraleja basado en la experiencia o el sentido común. Por ejemplo, Este refrán significa que es importante levantarse temprano y ser diligentes con nuestras tareas. El equivalente en inglés es En síntesis, Los modismos son frases cuyo significado real es muy diferente al de cada palabra individualmente. Un refrán es un dicho que suele reflejar un consejo o moraleja basado en la experiencia o el sentido común. En los próximos dos videos vamos a ver dos situaciones llenas de refranes y modismos para que puedas hablar como un hablante nativo de español en tiempo récord. ¡Prepárate! Now it's time to check how well you did. If you have a good idea of what's going on, please jump ahead to the time shown on the screen. If you're not sure about the answers, watch the video one more time, or two if you need. Here's a list of some key vocabulary that will help you make more sense of what's going on. But do not look at this vocabulary if you can avoid it. Post the video if you need more time to look at the words. Watch the video one more time, or two if you need. ¿Quieres sonar como un hablante nativo de español? Entonces, este video es para ti. Hoy vamos a concentrarnos en los refranes y modismos, tus mejores aliados para sonar como un capo del español. Los modismos son frases cuyo significado real es muy diferente al de cada palabra individualmente. Por ejemplo, El examen fue pan comido. Pan es bread en inglés, y comido significa No tiene sentido, podemos pensar, pero sí lo tiene. La frase es pan comido significa que algo es muy fácil. Esto es un modismo. El significado real es diferente al de cada palabra individualmente. En inglés diríamos Incluso si no hay ninguna torta para comer. Los modismos son muy importantes en las conversaciones porque se usan todo el tiempo. ¿Entonces un modismo es como un refrán? ¡No! ¿Qué es un refrán? Un refrán es un dicho que suele reflejar un consejo o moraleja basado en la experiencia o el sentido común. Por ejemplo, Al que madruga, Dios lo ayuda. Este refrán significa que es importante levantarse temprano y ser diligentes con nuestras tareas. El equivalente en inglés es En síntesis, los modismos son frases cuyo significado real es muy diferente al de cada palabra individualmente. Un refrán es un dicho que suele reflejar un consejo o moraleja basado en la experiencia o el sentido común. En los próximos dos videos vamos a ver dos situaciones llenas de refranes y modismos para que puedas hablar como un hablante nativo de español en tiempo récord. ¡Prepárate! ¿Quieres sonar como un hablante nativo de español? Entonces, este video es para ti. Hoy vamos a concentrarnos en los refranes y modismos, tus mejores aliados para sonar como un capo del español. Los modismos son frases cuyo significado real es muy diferente al de cada palabra individualmente. Por ejemplo, El examen fue pan comido. Pan es bread en inglés y comido significa No tiene sentido, podemos pensar, pero sí lo tiene. La frase es pan comido significa que algo es muy fácil. Esto es un modismo. El significado real es diferente al de cada palabra individualmente. En inglés diríamos It's a piece of cake. Incluso si no hay ninguna torta para comer. Los modismos son muy importantes en las conversaciones porque se usan todo el tiempo. Entonces, ¿un modismo es como un refrán? ¡No! ¿Qué es un refrán? Un refrán es un dicho que suele reflejar un consejo o moraleja basado en la experiencia o el sentido común. Por ejemplo, Al que madruga, Dios lo ayuda. He who gets up early, God helps. God helps he who gets up early. Este refrán significa que es importante levantarse temprano y ser diligentes con nuestras tareas. El equivalente en inglés es The early bird gets the worm. En síntesis, los modismos son frases cuyo significado real es muy diferente al de cada palabra individualmente. Un refrán es un dicho que suele reflejar un consejo o moraleja basado en la experiencia o el sentido común. En los próximos dos videos vamos a ver dos situaciones llenas de refranes y modismos para que puedas hablar como un hablante nativo de español en tiempo récord. ¡Prepárate! Congratulations on your decision to improve your Spanish listening comprehension. The key is not to simplify the materials that you hear, but to train you to understand real Spanish. And if you want to make this process easier and much faster, check out these solutions exclusive for Patreon subscribers. Early bird access to the video of the week. Exclusive tips to develop your comprehension and vocabulary at the same time. A PDF with a transcript and the vocabulary of our naughty locas and mini dialogues. The activities for each of those videos as well as their answers. A vocabulary video in which I go over all of the new words, phrases, idiomatic vocabulary, as well as key grammar points to consider. And coming soon, additional audio versions for each story. ¿Sabes bien que no puedes comer comida chatarra? Tranquila, a mí no me gusta para nada la comida rápida. Sabes bien que no puedes comer comida chatarra. Tranquila, a mí no me gusta para nada la comida rápida. By being a Patreon subscriber, you will also be helping me create even more materials like these ones. If you want to turbocharge your training, please check out this Patreon link. I'm sure you'll love it. Muchas gracias. Now back to the content of this video. All right. And this is all for today. I hope you have enjoyed this video. My name is Julio Fopoli and remember, I want you to speak Spanish like a pro. Hasta pronto. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.